Aprovecho esta oportunidad para enviar un saludo fraterno a nuestros egresados y egresadas que forman parte de los distintos capítulos que alrededor de varios estados tiene el Ibero-Puebla. Como punto de partida, es importante recordarles que ustedes forman parte de esta gran familia ampliada que es su Universidad Jesuita en Puebla. Pasaron por nuestros pasillos, por nuestros salones, por nuestros talleres, por nuestras instalaciones deportivas, por toda nuestra institución. En realidad, llegaron para quedarse con nosotros. Con mucho cariño, atesoramos sus recuerdos, sus esfuerzos, su energía colectiva, pero sobre todo, que momento a momento nos han ayudado a ser una mejor institución educativa. Bien decía el padre Adolfo Nicolás cuando fue padre general de la Compañía de Jesús. Nuestras universidades sí y sólo sí se explican a partir de sus universitarios. Jóvenes con energía transformadora que buscan formarse de manera consciente, comprometida, compasiva y crítica para ser para los demás. Eso significan para el Ibero nuestras y nuestros egresados. Personas que asumen el reto de haberse formado en una institución jesuita y que por lo tanto buscan ser los mejores en su desarrollo profesional, pero que de igual forma apuestan a ser los más competentes para el mundo. Muchas gracias por esforzarse día a día en esta gran misión que nos convoca. Ahora bien, es importante decir que pasamos por tiempos de compleja ineditud. En el mundo hemos rebasado ya medio año de padecer los dolorosos efectos de la epidemia COVID-19 y aún con más incertidumbre que con certezas sobre el propio virus y sobre la magnitud y duración de sus impactos enfrentamos lo que hoy llamamos la nueva normalidad, que se caracteriza por la impertenencia de lo que quedábamos ya por cierto o ya por hecho. Y justo por ello, desde el Ibero Puebla, vemos esta época sí sumamente marcada por el dolor en la salud, por los fuertes impactos en la economía de las personas de a pie, pero también ubicamos que como toda crisis se abren espacios de oportunidad y para nosotros es oportunidades resignificarnos y reinventarnos. Hace poco, el padre general Arturo Sosa, superior de la Compañía de Jesús, en el mundo, planteaba un conjunto de propuestas en ese sentido. Cito, desde una conciencia ciudadana global, la pandemia puede ser una ocasión para ir más allá de acatar las medidas razonables para evitar una exposición que la haga inmanejable y proponer cambios significativos en el sistema económico, político y social dominante en el mundo de hoy. Es la ocasión de renovar la conciencia democrática de pensar una estrategia de reiniciar la producción de bienes y servicios que incluya a los descartados y acelere las medidas necesarias para revertir el deterioro del medio ambiente. Este tiempo, no a pesar, sino por su carácter incierto, es también un tiempo propicio para crecer, para creer, para aprender a ser y vivir de manera diferente, sin miedo y con esperanza. Una vez más reitero que especialmente en este momento complejo y desafiante, Leibero Puebla se mantiene cerca, especialmente de su gran comunidad de egresados y egresadas. Queremos seguir acompañándoles en sus deseos, reflexiones, sueños y proyectos de crear un mundo mejor para todas y todos. Muchas gracias a todas y a todos ustedes, nuestra gran familia de egresados y egresadas que alrededor de este México le siguen dando vida a esta familia ampliada que es Leibero Puebla. Gracias.